¿Qué pasó, Jimena? Estamos trabajando, estamos en... mi amor. ¿A qué estás en mamorri? Estamos en... Ay, perdón. Estamos al aire. ¿Qué pasó, Jimena? Ay, no, chicos. No te tenía, no te tenía. Me vine a cortar la semana. ¿Cómo me ven acá? De batita, tranqui, al lado del jacuzzi. Te veo bárbara, Jimena. No me parece una mala idea para un miércoles, ¿eh? Para nada, justo estaba hablando de eso, que yo necesito eso. Me estoy en Ananda Spa. ¿Dónde? Estoy en Ananda Spa porque... Qué lindo lugar. Ruso, ¿se vienen las fiestas? Sí. Y quiero decirte que lo mejor que te pueden regalar para estas fiestas creo que es un día de spa y nos va a contar todo sobre esto. Cristina, de aquí, de Ananda, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos. Sí, las fiestas, nosotros acá en Ananda siempre nos gusta recomendar que regalen momentos, regalen experiencias. Nuestro spa ya tiene dos años y todo lo que vengan a hacer acá, lo que focalizamos en la experiencia spa, la experiencia de wellness, nuestro nombre es Ananda Wellness en Spa, que wellness es bienestar, que cuando vengan a dar este momento de bienestar, de wellness, de sentirse bien. Y eso es lo que recomendamos cuando quieran hacer un regalo, que vayan por eso. Sí, divino. Uno viene, se pone la bata, se puede quedar a descansar, ¿qué otras cosas se pueden hacer aquí en Ananda? Bueno, aquí tenemos todo lo que sería día de spa, todos nuestros servicios son días de spa, desde los más clásicos masajes que tenemos muchos, rituales que son tratamientos combinados con faciales, con esfoliación corporal. Tenemos toda la parte de estética que no puede faltar en un spa, aparatología, medicina estética, pero también tenemos todo hacia el bienestar, a la calidad de vida. Tenemos planes nutricionales, actividad física personalizada, somos el único spa que trabaja con método clean de desintoxicación. Así que tenemos todo tipo de servicios para que la gente se vea, se sienta bien, para que sea un lugar de desestrés. Mira, yo escucho a muchos chicos, muchos hombres que dicen, nunca en mi vida me hice un masaje. Yo les digo, ¿cómo puede ser? ¿Verdad que hace muy bien? Realmente te hace sentir bien el masaje, ese mimo. En otras culturas el masaje es siempre diario, el automasaje, el masaje cotidiano, de hacer todas las semanas. Hay muchos hombres, más allá de lo que se pensa, hay muchísimos hombres que se hacen masaje. Y acá estamos dentro de un hotel, del Hotel Dassler, y los clientes mayoritariamente son hombres. Bien ahí, pero a los uruguayos les cuesta un poquito. Les cuesta, porque eso es algo como que las chicas estamos acostumbradas a hacernos un spa con mamá, a ir juntas, pero hay que romper esa barrera. Las chicas también piensan mucho en el masaje estético que está ahí, es maravilloso. Pero para que los hombres puedan venir con sus parejas, tenemos nuestra cabina doble. Y ahora vamos a conocer, bueno, yo me puse la bata no para disfrazarme, sino porque voy a hacerme un tratamiento, un masaje aquí en la sala Padma de Ananda. Sí, acá en nuestra sala VIP, en nuestra sala de parejas, que pueden venir parejas, madre, hija, amigas. Esa sala a veces la podemos hacer para cuatro personas que puedan venir a tener una celebración. Bueno, pero todo cuidado para que tengan la mejor experiencia de spa. Y ahora te vamos a invitar a ti a que empiece tu experiencia. Y lo primer paso de una experiencia de spa es elegir el aroma. El aroma que te va a acompañar durante toda la experiencia, porque todo es multisensorial. Tiene que estar lindo, tiene que sentirse. A mí me gusta lo cítrico. Lo cítrico. Bueno, te vamos a dar tres aromas para que elija que me agratan acá. Me gusta esto de poder elegir el aroma, ¿eh? Te voy a agratar. Es como catarro. Se hace así, mira. Yo te doy y tú la olías la copita, donde queda concentrado el aroma. No, más mentolado. Se llama dulzón. Sí, dulzón. Y a ver. Ah, el primero me gustó. El primero, el primero sí, es una mezcla de mentolado con cítricos, tiene naranja. Por eso me gustó. Te gusta, así que da más vitalidad, así que para despertar, para el cansancio. Entonces el aroma ya te acompaña en toda la experiencia. Espectacular. Bueno, yo ya estoy lista. Me voy a elegir una de estas dos camillas que me encantó eso, ¿no? Para hacer un regalo, le regalamos a mamá, le regalamos a mi pareja o algo para venir los dos juntos. Pueden venir solos en todas las caminas que tenemos solos o pueden venir juntos, ¿no? Las parejas, como hablamos de los hombres, que les cuesta mucho, las chicas los traen. Y después disfrutan mucho, porque disfrutan la sauna, disfrutan el jacuzzi. Los chicos disfrutan muchísimo lo que es agua, ¿no? Que la parte de agua del spa para los chicos es maravilloso. Bueno, listo. Gracias, Cristina, por hacernos este tour espectacular. Y yo los voy a dejar. Me voy a quedar acá un ratito. Así que discúlpenme, la voy a pasar mal este miércoles. Así que les mando un besito y nos vemos mañana. Mandale un beso a Cris, tremendo que voy a estar por ahí, me encanta. Gracias, Cristina.